Seguramente habrás escuchado que la pronunciación en español es muy fácil, ya que básicamente pronunciamos todas las letras, casi siempre con el mismo sonido. Pero entre las excepciones hay una bastante particular. Me refiero a la letra X. Así es, escucha esto. Xochimilco. Mexicas. México. Examen. ¿Te diste cuenta? A pesar de ser la misma letra, se pronuncia diferente en cada una de estas palabras. Hoy vamos a ver las reglas para las distintas pronunciaciones de la X y sus excepciones. No olvides que puedes descargar la transcripción gratuita de este video en el link en la descripción. ¡Comencemos! La pronunciación de la X se debe principalmente al lugar en donde se encuentra respecto a la palabra. Al principio, en medio o al final. Cabe mencionar que esta última palabra es un topónimo prehispánico. ¿Un topónimo? ¿Un topónimo? Topónimo se refiere al nombre propio de un lugar. En este caso, el xilófono es un instrumento, la xenofobia es un sentimiento de odio, y Xochimilco es un topónimo de origen prehispánico. Xochimilco es un lugar que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Aquí puedes encontrar las famosas trajineras. Hago esta aclaración ya que hay otros topónimos prehispánicos que también comienzan con la letra X, pero se pronuncian con el sonido X, como Xalco o Xola. Como puedes ver, esas son dos excepciones. Se dice que en el siglo XII se estableció en España que el sonido X se escribiría con X. Cuando los españoles quisieron retomar palabras de los pueblos prehispánicos, especialmente topónimos, escribieron con X varias palabras, ya que el sonido X era el que más se asemejaba a la pronunciación de las palabras. X en medio. Cuando la X se coloca en medio de la palabra, normalmente suena como KS, que es el sonido más conocido de la X. Por ejemplo, Algunos topónimos que siguen esta regla son Y algunos topónimos que no siguen esta regla, ya que se pronuncian con el sonido de la J, son ¿Recuerdas que los españoles habían escrito con X lo que sonaba como X? De hecho, México era pronunciado como México, pero se dice que la pronunciación de la X fue desapareciendo con el tiempo hasta ser sustituida por el sonido de la J para el siglo XVII. Cuando se coloca la X al final, se pronuncia como si estuviera en medio, es decir, como KS. Como puedes ver, la X es, sin duda, una de las letras con más variaciones de pronunciación en las palabras. Y esto conlleva un grado de dificultad incluso para los nativos. ¿Hicoténcatl o Xicoténcatl? Se dice que en 1815 la Real Academia Española estableció que todas aquellas palabras que se escribían con X y se pronunciaban con J debían ser sustituidas por esta última. Esto no fue bien recibido en México, ya que la letra X era un símbolo de identidad nacional. Incluso más tarde, cuando fue creada la Academia Mexicana de la Lengua, esta jamás reconoció México escrito con J. Si te gustó el video de hoy, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de nuestros videos.